Quizá una mañana de quizá una semana de sorprenda el alba en la escarcha de mi cama y te levanté la prisa de volver a tu casa. Y el alba le pasó a gañicos la culpa de querer y venga si te vayas deprisa. Culpa de lo entibial, juntos la misma casa. Culpa de lo entibia, culpa de la renuencia. Mi vida, tu vida y una cama de escarcha y... vivió unido. Cuando el canario se... pozo en mi muñeca, opté liberarlo. Mi cuarto de escarcha concibe esa mañana en que el alba te sorprenda en mi cama. Las obsientes, huele libre el canario o apresarlo. Quizá pobreza de alma, la renuencia a dar mi vida. Tu vida, tu vida y no llenar junto a ti el vacío de... una casa... una casa... una casa... y sólo un alba... de... de... quizá una... mañana... de... quizá una... semana... un canario... un canario... se posará en mi muñeca... y... volveré a... liberarlo. Amén.